¡Suscríbete! Todo lo que nos viene por aquí Tommy, háblame un poquito para ti La impresión de lo que fue este concierto, este encuentro Mira, esto ha sido una cosa histórica, de verdad, mi gente Esto ha sido una cosa, como nosotros decimos acá, para pelo ¡PONTERURO! 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 ¡Vanla! Esto ha sido una cosa que se llenó el choliseo Este choliseo para llenarlo, de verdad Y Farnia lo ha llenado Cheo Feliciano, Adalberto Todo lo pusieron en la China Todo lo pusieron en la China Y es una cosa que nos marcó Como todos los conciertos de Farnia, tú sabes que dejan una huella Y de verdad que esto ha sido un concierto, un reencuentro Que nos dejó marcado, de verdad ¡Se soltaron los caballos! ¡Buenos sabores de todos los caballos! ¡¿Quién ha robado el lado?! 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 ¡Muy ha robado el lado de Z Espectacular en cuanto a talento, en cuanto a show, la tecnología, los hologramas de Héctor, la voz, de Aníbal, el sonido, todo se pasaron. Fuera de nivel, espectacular, señor Pacheco, Pepe Dueño, toda esa gente se la comieron. Fuera de nivel, espectacular, señor Pacheco, Pepe Dueño, toda esa gente se la comieron. Fuera de nivel, espectacular, señor Pacheco, Pepe Dueño, toda esa gente se la comieron. En la Perfusión. Eli Montalvo. Ricky Guerrero. ¡Orestre, vida a todos! ¡Eres el abogado, espectacular! ¡Viva el abogado! ¡Abla, abra! ¡Eri Montalvo, abra! ¡Eri Montalvo, abra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, abuelo! ¡Gracias, abuelo! ¡Llegamos al pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Buelaらña! ¡Gracias! ¡Gracias!